¡Suscríbete! 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 ¡Sepenan! Así que pues muchas felicidades a Sepenan Ya sabes que me puedes contactar por mi Gmail llamado HalleMusic2.com O por mi email que es Ivan8.com O por Twitter que es mucho más fácil que es RokosPenguin O por mi Facebook que es Rokos Así que pues muchas felicidades a ti Ya sabes que esto no se acaba aquí Recuerden que mañana tenemos lo que sería el video especial O los tres videos especiales con un saludo para todos ustedes Así que fue decir gracias por participar Y nos vemos en otro sorteo Que siga teniendo mucho éxito Así que pues hasta luego ¡Suscríbete!